...espectacular el show de Enrique Iglesias y a prepararse porque esto recién empieza en el próximo bloque tenemos 18 y tenemos mucho más de Cheyenne, así que nos vamos al corte y ya volvemos con esta fiesta de Viña del Mar 50% menos de grasa, llenas de sabor y fibras nueva línea de galletitas SER, hechas por Bagley, la única que se lleva bien con tu cuerpo por fin se pusieron de acuerdo, mi hermana quería ir a un lugar muy divertido a mi mamá le encanta la naturaleza, mi papá disfruta sacando fotos y mi hermano es fanático del turismo aventura y bueno, nos vamos todos a Mundo Marino a disfrutar el más grande de los espectáculos, el espectáculo de la naturaleza Mundo Marino, alegría y entretenimiento para toda la familia Este sábado sigue la gran fiesta desde Mar del Plata en vivo un regreso espectacular vuelve a la movida Aaron Carter Te quiero escondida Y Manuel Ortega No sé cómo evitar sentirte mía Tampo Tampo, Capanga Toda la alegría del carnaval de corriente En exclusivo compartimos un viaje muy especial con Shusha Y por primera vez en un reportaje junto a su hija Sasha Shusha habla de todo Y decir a todos mis argentinos que re extraen a todos Y una nota espectacular con Cristian Castro Pero, te tengo que vendar ¿Pasaste alguna noche con más de una mujer? La movida del verano con Juan Alberto Mateico En vivo desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires Este sábado a las 10 de la noche por Telepech Un amigo de Trevor se cree Don Quicote Y siempre termina metiéndola en problemas Deja en paz su trasero o sentirás mi espalda Y si le hablas de esa manera provocarás que te golpee ¿Cómo? ¿Chacho? Bustido Su misión en la tierra es salvar la magia del amor Este sábado a las 4 de la tarde por Telepech Los estrenos de La Niñera Y Zeta se enteró de que su hija tiene una aventura Y quiere consolar a Fran Oh, descuida Fanny Tu padre es un buen hombre Silvia no lo abandonaría por cualquier basura Exacto Zeta tiene mucha razón Apuesto que esta cosa con tu madre y su doctor No durará mucho tiempo Mi hija sale con un doctor Los estrenos de La Niñera El matrimonio no cambió las cosas Este sábado a las 8 de la noche por Telepech Esta noche a las 24 de la hora perepiana Los esperamos a todos ¿Por qué? Porque festejamos los 300 programas ¡Eh, viva a toda la gente que nos felicitó! ¡Ese es un fuerte pechero! ¡Impresionante! ¿Quién iba a pensar, Raúl, en serio? 300 éxitos Siempre con mi compañía Un beso para todos Esta noche ¡Qué hambre, besos! Por Silic P Yo responsable los dos por igual Creo que esté en mi casa va a estar muy bien Sí, pero Luzmila de acá no sale, Julián Esto lo tenemos que charlar No hay que charlar nada Luzmila de acá no sale ¿Le quedó claro? ¿Esa bebé? Mirá, Luzmila Está dormiendo ¿Quién es, papi? Me dejaron en el kiosco abandonar No te puedo creer ¿A vos te gustaría tener bebés? ¿Ahora? No, en este momento la verdad que no me parece Bueno, ni un cachito podemos soñar, ¿no? Saben que no podía estar más al lado de Jimena No soportaba más No quedaba otra No Por momento me siento un imbécil Oíme, varón Hay que ser muy hombre Para renunciar a la mujer que uno ama Buenos vecinos Con Moria Kazán y Hugo Arana Este jueves a las 9 de la noche Por Telefe Mmm, petete, qué florido se te ve Esta flor que mi amistad a tu lado hoy te deja Es a su vez gran amiga de la simpática abeja Las vistosas flores de las plantas Tienen como función asegurar que las abejas las fertilicen Es decir, que las orquídeas atraen a las abejas por el color y el olor Algunas orquídeas tienen la extraordinaria capacidad de fabricar una substancia del mismo olor que el de las abejas hembras ¿Casa en verdad extrañeza su enigmática belleza? La forma de la orquídea es de rara belleza Pero cumple en realidad una misión La abeja debe buscar al néctar acumulado en el fondo de la flor Y entonces choca contra las bolsitas del polen De modo que todo su cuerpo quede impregnado del polvillo Que luego sacude en el estigma de los órganos femeninos de otra flor Funciona a la perfección la polinización La polinización por medio de insectos está tan perfeccionada Que la fecundación resulta imposible sin una determinada especie de insecto Así, la vainilla de México es fecundada únicamente por la abeja melipona El libro gordo te enseña El libro gordo el de quiénes Y yo te digo contenta Hasta la clase que viene Cada uno de los fugitivos debe tomar un vaso de ron en la casa de cinco cubanos La verdad que vamos, la primera vamos bien Miren la cara de Bernardo Mucho gusto Un amor la señora La segunda copa de la mañana Vamos a despedirnos de Gerardo, gracias Gerardo Está bien Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Muy padre que no puedo Señoras y señores, también lo logró Enrique El abrazo emocionado Fugitivos Este domingo harán 8 de la noche Por Telefe Vos Diego ¿De qué lado estás? A mí Gracias S, por Antarctica Films Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Continúa!